Vamos a llamar asistencia a la sexta sesión ordinaria de fecha veintinueve de agosto de veinte veintitrés en la sala Moyano Palacio Legislativo. De la Comisión Especial de Selección de Candidata o Candidato Apto para la Elección del Magistrado del Tribunal Constitucional. Congresista Elías Ábalos. Presente. Congresista Elías Ábalos. Presente. Congresista Amoruzulanto. Congresista Amoruzulanto. Congresista Geriore. Congresista Geriore. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García. Congresista Aragón Carreño se encuentra de licencia. Congresista Aragón Carreño se encuentra de licencia. Congresista Benítez Ugarte. 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 Congresista Cruz Mamani, presente. Congresista Cruz Mamani, presente. Congresista Cueto Servi, presente. Congresista Cueto Servi, presente. Cueva de licencia. Segundo llamado. Congresista Amorús Dulanto. Congresista Amorús Dulanto. Congresista Geri Oré. Congresista Geri Oré. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García. Congresista Bellido Ugarte. Bellido Ugarte, presente. Congresista Bellido Ugarte, presente. Congresista Medina Hermosilla. Congresista Medina Hermosilla. Congresista Cleaner, студente. Gracias. 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 Licencia, tres señores congresistas que han respondido cinco señores cuando están presentes. El cuórum para la presente sesión es de cinco. Tiene usted el cuórum. Muchas gracias. Inicio la sesión con el cuórum de reglamento y siendo las cinco y treinta y siete minutos de la tarde. El día martes veintinueve de agosto veinte veintitrés, reunidos de manera presencial en la sala María Elena Moyano del Proceso Legislativo, se da inicio a la sexta sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Selección de Candidata o Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional. Señores congresistas, ha sido remitido a su despacho el acta de la cuarta sesión ordinaria realizada el veintitrés de agosto veinte veintitrés. Si algún congresista tuviera alguna observación, puede hacer uso de la palabra. Se ofrece la palabra. No habiendo observaciones, se da por aprobada el acta de la cuarta sesión ordinaria realizada el veintitrés de agosto veinte veintitrés. Damos la bienvenida al congresista Alegría. Orden del día. Pero previamente. Antes de entrar a los temas del orden del día, debo informar que la Contraloría General de la República, con oficio cero cero veinticuatro sesenta barra veinte veintitrés CGDC, de fecha dieciocho agosto veinte veintitrés, informó que los nueve postulantes han cumplido con presentar su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y su declaración jurada de intereses. Los temas del orden del día son los siguientes. Uno, calificación individual por cada uno de los congresistas integrantes de la Comisión Especial en mérito a la evaluación curricular que realizaron de las carpetas de cada uno de los nueve postulantes entregada y entrega de las nueve calificaciones al presidente de la Comisión Especial presente. Dos, suma y promedio de las calificaciones de cada uno de los nueve postulantes entregadas por los congresistas presentes y determinación del promedio final obtenido en la calificación curricular de cada uno de los nueve postulantes y lectura del resultado obtenido. Tres, suscripción por los congresistas del cuadro de calificación curricular individual con indicación en cada aspecto de la sumatoria, promediación y el puntaje final obtenido por cada uno de los nueve postulantes. Procederemos, colegas congresistas, a la recepción y calificación individual por cada uno de los congresistas integrantes de la Comisión Especial en mérito a la evaluación curricular que realizaron cada uno de ustedes de las carpetas de cada uno de los nueve postulantes y entrega de las nueve calificaciones a mi persona en mérito a ser presidente de esta Comisión Especial. Para este efecto, el secretario técnico expondrá las nueve propuestas elaboradas por el equipo técnico de la Comisión Especial. Señor secretario técnico. Con su anuencia, señor presidente. Buenas tardes, señores congresistas y señoras congresistas. Vamos a proceder a hacer un sustento rápido de la propuesta... ...de cada una de estas calificaciones que deben ser objetivas de acuerdo a la tabla que se encuentra en el artículo 27 del reglamento del procedimiento de selección. Expediente 002, postulante Carrasco García, se presenta bajo la modalidad de haber ejercido la abogacía durante 15 años. Ha acreditado tener grado de doctor en Derecho, de acuerdo a lo que existe en los folios 72, 73 y 74 de su carpeta. ...con el certificado de colegiación y que acredite desde cuándo está colegiado, reúne el señor los requisitos y por ende tiene 20 puntos. En cuanto a la labor de investigación, se le está reconociendo dos libros a dos puntos cada uno, es cuatro. No refieren a artículos en revistas indexadas, según CONCITEC, y no está registrado como investigador según CONCITEC. Por lo tanto, tiene cuatro puntos en este extremo tercero de su calificación. Sumado los puntos, obtiene 44 puntos, por lo que habría superado el mínimo, que es 35, para poder pasar a la siguiente etapa. No, estoy sustituyendo la propuesta nada más. Es la propuesta. La siguiente postulante es la del expediente 003, postulante de Tello Leiva, María del Pilar. Se presenta bajo la modalidad de haber ejercido la abogacía durante 15 años. Ha acreditado grado académico doctor en Derecho. Se encuentra en su carpete en los folios 33 y 37, por lo cual obtiene 20 puntos, que es el máximo que se otorga en este segmento. En experiencia profesional, ha acreditado en el folio 27 20 puntos por su ejercicio profesional durante 15 años con el expediente, perdón, con la constancia del colegio de abogados. Y el tercer rubro, que es labor de investigación en materia jurídica, ha presentado como 12 libros. Se le han validado seis, que a dos puntos serían 12 puntos. Se puede comprobar de los folios 7 y 8 de la carpeta de inscripción y de las respuestas que ha dado la Biblioteca Nacional. No acredita artículos en revistas indexadas o arbitradas, según CONCITEC. Tampoco acredita ser investigadora según el registro de CONCITEC. Con lo cual, la propuesta le atribuye 52 puntos. El siguiente postulante, expediente 004, Hernández Chávez Pedro Alfredo, la modalidad haber ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. En cuanto a su formación académica, ha acreditado ser doctor en Derecho, que consta en los folios 37 al 40, lo que le reputa 20 puntos, que es el máximo. También ha presentado otros grados académicos, pero como son de inferior puntaje y al no ser sumado, se le ha reconocido, se propone reconocerle los 20. En cuanto a su experiencia profesional, su modalidad bajo la que se presenta es catedrática, catedrática universitaria, 15 años, lo ha acreditado en los folios 43 al 48, con las debidas constancias que ustedes pueden ir viendo en la pantalla, que forman parte de su expediente, por lo cual tiene 20 puntos. En labor de investigación en materia jurídica, la biblioteca ha contestado con el 293 que no tiene ningún libro con depósito legal, el CONCITEC tampoco refiere ningún artículo indexado en lo que es el CTI VITAE, y tampoco tiene registro de investigador según los oficios 134 y 147 del CONCITEC, lo que haría en la propuesta 40 puntos. En cuanto a la postulante Gallegos Canales Yolanda, expediente 006, modalidad haber ejercido la abogacía durante 15 años, ha acreditado tener estudios concluidos de doctorado, lo que le reputa 14 puntos, como lo podemos demostrar del folio 5 y del oficio 448 de la Universidad Virrariar, que ustedes pueden observar en su carpeta, que está en la pantalla también proyectado. En cuanto a su experiencia profesional, ella se está presentando como abogado que ha ejercido durante 15 años, y de acuerdo al reglamento, esto lo puede acreditar con la constancia de abogados que se encuentra en el folio 10A y le reputa 20 puntos. En cuanto a su labor de investigación en materia jurídica, no tiene libros, no tiene artículos en revistas indexadas, y tampoco está registrada como investigador en CONCITEC. Por lo que haría en la propuesta 34 puntos. El siguiente postulante, expediente 007, Castro Avilés Evelina Fátima, en cuanto a su formación académica, ha acreditado el grado de doctor, lo que le reputa 20 puntos, y se fundamenta en los folios 29 y 30, como ustedes pueden apreciar en el televisor, en la pantalla, que cuenta con este grado, que además está inscrito, todos los que hemos acreditado están inscritos, tiene la constancia en las, el registro de la SUNEDU. En cuanto a su expediente, en su modalidad, es abogacía, y lo ha acreditado con la constancia del colegio de abogados, que obra en el folio 52 de la carpeta, y que también pueden apreciar en la pantalla. Esto le reputa 20 puntos. En cuanto a su labor de investigación en materia jurídica, ha acreditado un libro, lo que le reputa 2 puntos. Esos se encuentran en los folios 6, 7 y 8, y se ha reconocido de acuerdo a la información que ha remitido a la biblioteca. En cuanto a sus artículos en revistas indexadas o arbitradas, no tiene, el CONCITEX ha informado que no tiene, según su, no tiene CTI VITAE, y en cuanto a registro como investigador, tampoco tiene. Esto según los oficios 134 y 147 del CONCITEX, lo que haría un total de 42 puntos según la propuesta. El postulante Balmacera Quirós Justo Fernando, expediente 008, que se presenta bajo la modalidad de cátedra universitaria, él acredita un grado académico de doctor, lo que le traería 20 puntos, y que se encuentran debidamente fundamentados en los folios 28 al 32, que contienen los diplomas de universidad extranjera debidamente apostillados y también registrados en la SUNEDU. En cuanto a la experiencia profesional, él se acredita como catedrático. Esta acreditación se puede corroborar en los folios 17 al 21 de su carpeta de inscripción y que se están proyectando en la pantalla. Estas constancias le reputan 20 puntos en este rubro. Y en el rubro de investigación en materia jurídica, tiene acreditados tres libros a dos puntos, son seis puntos conformes de verse de los folios 6 al 9 y a los oficios de la respectiva Biblioteca Nacional, que registran el depósito oral de dichos libros. En cuanto a artículos en materia indexada y arbitrada, CONCITEC en su registro CTI VITAE, le reconoce, es un registro autorreferenciado, están registrados dos artículos publicados en casetas jurídicas que es indexada, lo cual le da dos puntos más, adicional a los seis que ya tenía por los libros. No tiene registro investigador, por lo cual no obtiene punto alguno. Esto haría que el señor sume en la propuesta 48 puntos. En cuanto al expediente 011, postulante Montoya Alberti Hernando, bajo la modalidad de cátedra universitaria, se puede, en cuanto a su grado académico, es doctor en derecho, se puede corroborar de los folios 27 y 28 que se están proyectando en la pantalla y esto le otorgaría 20 puntos. En cuanto a su experiencia profesional, ha acreditado como cátedra universitaria en los folios 33 al 41, las constancias que acreditan tener los 15 años y le reputa 20 puntos en la calificación. En cuanto a su labor de investigación jurídica, tiene cuatro libros que han estado debidamente reconocidos por el oficio 293 de la Biblioteca Nacional, lo que le reputa 8 puntos. En cuanto al expediente 012, el postulante Luke China, Walter David, se presenta bajo la modalidad de haber ejercido la abogacía durante 15 años. En el primer rubro, formación académica, ha acreditado tener estudios concluidos de maestría en derecho constitucional. Esto significan 12 puntos. Se acredita con el folio 32 y el oficio 448 de la Universidad Villarreal, a la que se le consultó si efectivamente el señor había culminado sus estudios y ha contestado afirmativamente. Por lo cual, en la formación académica tiene 12 puntos. En cuanto a su experiencia profesional, que se presenta bajo la modalidad de abogado por 15 años, en el folio 25 obra la constancia y el colegio de abogados que acredita la fecha en que ingresó, por lo cual cumple los 15 años y se le reputa 20 puntos. En cuanto a la labor de investigación en materia jurídica, no hay libros y CONCITEC informa tanto en revistas indexadas, en el CTI VITAE autorreferenciado y en el registro de investigadores que no consta. Esto le asigna en la propuesta un puntaje de 32 puntos. En cuanto al expediente 03, el postulante Medina Bárcena acredita estudios concluidos de doctorado en Derecho. En el folio 13 al 18 se puede, puede ustedes apreciar la certificación de la Universidad de España que está debidamente apostillada. Eso le reputa 14 puntos en su formación académica. En cuanto a su experiencia profesional, acredita su ejercicio del derecho, tal como lo establece la tabla del artículo 27 del reglamento, con su antigüedad, y esto está en el folio 27 y se le otorga 20 puntos en la propuesta. En su publicación, en cuanto a la investigación en materia jurídica, ha presentado cuatro libros, pero se le ha reconocido solamente un libro. Le otorga dos puntos, se puede encontrar esto en los folios 6 y 7, y se puede verificar con los oficios 293, 122 y 368 de la Biblioteca Nacional. El puntaje por los libros es dos. No tiene en el registro autoreferenciado CTI VITAE con CITEC registro, y por lo tanto no hay registro de artículos en materia jurídica arbitrada o indexada, y tampoco tiene registro como investigador. Esto le reputa en este rubro dos puntos, con lo cual hubiera alcanzado 36 puntos según la propuesta. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se invita a los señores congresistas que ya tengan listas sus calificaciones curriculares de los nueve postulantes a entregarlas a la presidencia. Señor secretario técnico, le pregunto, ¿hay algún congresista que haya entregado su calificación? Sí, señor presidente, hasta el momento que hemos iniciado la sesión, han sido entregadas las de usted, la de la señora congresista Ambrús Dulanto, la del señor Aragón Carreño, que le ha hecho llegar en sobre, usted lo tiene ahí al lado suyo, la del señor Bermejo Rojas, la del señor Cruz Mamani, que ya la hizo llegar también, y la de la señora congresista Medina Hermosilla. Perdón, señor congresista. Señor secretario técnico, disculpe, también he presentado la documentación. Como les dije al inicio de la sesión, yo ya tenía una relación, me están alcanzando en este momento, en efecto, el señor Cueto también ha presentado su calificación. ¿Y el señor Geri? El señor Geri también ha presentado, sí. Lo que se requería es que estuvieran actualizados con la fecha de ahora, porque se había hecho una reprogramación. Entonces, las que ya habían sido entregadas, tenían fecha pasada, que no estaban dentro del cronograma. Nada más para aclarar. Señor Bellido también acaba de entregar, señor presidente. Entonces, ¿cuánto habría? Son nueve congresistas que han entregado. Señor secretario técnico, ¿hay alguna otra más? ¿O quiénes han faltado en entregar? Que son diez, ya han entregado sus calificaciones. Elías, Amuruz, Aragón, Bermejo, Cruz Mamani, Medina Hermosilla, Cueto, Geri, Bellido. ¿Quién más falta? Bermejo. Ya está, señor. Ya lo leí. No, falta uno. Me falta uno a mí. Soto. Soto Reyes, que es presidente del Congreso. Pero somos once. Por eso, le voy a repetir, señor presidente. Han entregado. Usted, Belía Sábalos. La congresista, Amuruz Zulanto. El congresista, Geri Oré. El congresista, Alegría García. El congresista, Aragón Carreño. El congresista, Bellido Ugarte. El congresista, Bermejo Rojas. El congresista, Cruz Mamani. El congresista, Cueto Acervi. La congresista, Medina Hermosilla. Falta Soto Reyes, que, bueno, es presidente del Congreso. Señores congresistas, yo quiero hacer una inquietud. Tengo una inquietud. Si el señor Soto, presidente del Congreso, no ha sido reemplazado en esta comisión, que seguramente su partido lo hará en su momento, pero hoy día no ha cumplido con entregar la evaluación, se vería un poco no tan equitativo que después otra persona quiera evaluar cuando 10 hemos evaluado. Por lo tanto, el puntaje no sería entre los 11, sino entre los 10. O sea, quiero poner a consideración de ustedes si es que no habiendo el representante, el señor Soto, perdón, el congresista Soto, presentado su evaluación, vamos a seguir evaluando solo 10 congresistas o los 11. Señor Cueto. Mire, presidente, yo creo que a este paso todo lo vamos a hacer entre 10, salvo de que, ahora lo digo formalmente, mi solicitud es de que la comisión le pida oficialmente a APP que nombre otro relevo. Porque el señor Soto, obviamente, no va a poder venir esta de presidente del Congreso. Tiene que haber un relevo. Señor Pellido. Sí, presidente y colegas congresistas, miembros de la comisión, yo creo que la comisión hace tiempo debió girar. No es secreto que es presidente del Congreso, así creo que más bien la responsabilidad nuestra es en la parte administrativa. Y de ser así, hay que reiterar, hay que darle plazo, cosa que si no cumplen el plazo, se les retira, ¿no?, de la comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias. El plazo se vence hoy día, en todo caso. Señor secretario técnico. No, hay que requerir con un documento dándole plazo para que la bancada pueda cumplir con el relevo. Muchas gracias, presidente. A ver, permítame, por favor, señor secretario técnico, busque la documentación que entregamos. Permítame un ratito terminar. Señor presidente. El mismo día, el mismo día en que asumió el cargo el señor Soto, presenté en la primera sesión que hubo una petición sobre la señora Murús, que era vicepresidenta, sobre el señor Soto, y sobre, eran tres, sobre, eran tres personas, me parece. Sí, tres personas. Tres personas. Claro, usted. Usted, perdón. La señora Hermosilla. La señora Murús, le agradezco que no haya... La señorita Murús está con nosotros, qué bueno. La señora Hermosilla, Medina Hermosilla, está con nosotros y nos falta el representante. Entregamos, señor Bellido, el mismo día de la primera sesión, tres documentos pidiendo el reemplazo, si lo hubiera. Inmediatamente, en la siguiente sesión, estaba la señora Medina Hermosilla y la señora Murús no ha renunciado, está con nosotros. O sea, sí presentamos el documento, señor Bellido. Por tanto, si se le ha requerido con tiempo, señor presidente, yo creo que hay que continuar, Mi consulta era si las siguientes evaluaciones son con diez o con once. Señor secretario técnico, señores congresistas, a ver, los miembros son once. Si hoy día evalúan diez, los diez van a dar una calificación que se va a sumar y se va a promediar y va a dar un puntaje. Lo importante es que los diez se valían a los nueve postulantes, porque si la siguiente, que es una entrevista personal, evalúan once y se va a sumar y se va a promediar, no va a alterar la situación. Sí se alteraría si es que si se alteraría si es que de aquí ustedes que son diez, ya que han evaluado, de los diez, unos se evalúan a ocho, otros se evalúan a siete postulantes nada más, otros se evalúan a cinco. Pero mientras exista el mismo número en una etapa de evaluadores y de evaluados, no hay problema. si en la siguiente etapa, que es entrevista personal, se agrega el señor Soto y evalúa el señor Soto, eso no va a variar. ¿Por qué? Porque se suma y se promedia. Esto es como en el colegio, la nota de la asignación, del examen escrito, del trabajo, etcétera, etcétera. Ok, continuamos con la sesión. Gracias por la aclaración y gracias porque ya entendemos qué vamos a hacer. Señor, por favor, la calificación de los señores congresistas. Sí, señor presidente, necesitaríamos pasar a un cuarto intermedio para poder vaciar en el Excel cada una de las calificaciones que han sido entregadas, la mayoría en el transcurso de esta sesión, para poder sumarlas y promediarlas y darlas a ustedes. ¿Qué tiempo requiere, señor? El reglamento dice que tiene que hacerse en la misma sesión la sumatoria y la promediación. Así es. Entonces, no nos va a llevar más allá de 30 o 45 minutos porque tenemos que vaciar la información en el Excel, sumarla, verificarla para que ustedes no tengan ningún error y se los vamos a alcanzar para que lo verifiquen. Pasamos un cuarto intermedio para que lo sean ustedes. Sí, señorita. Solamente quería hacerle una consulta al secretario técnico porque él ha dado una ha puesto la evaluación bajo el criterio de la Secretaría Técnica de esta comisión, ¿no es cierto? Entonces, yo he escuchado que algunos postulantes cuentan con cero puntaje, hablo de la modalidad de labor de investigación en materia jurídica en lo que respecta a publicaciones de artículos porque eso es según el reconocimiento de CONCITEC, ¿no es cierto? pero el GACETA GACETA Jurídica, la revista GACETA Jurídica, nosotros desde nuestro despacho nos hemos comunicado con ellos vía correo, vía telefónica y ellos tienen un convenio con una revista que es de América Latina que se llama Latin que es una revista que sí tiene que sí es indexada. Entonces, he visto que en su calificación algunos postulantes tienen cero puntos cuando tienen publicaciones de artículos en GACETA Jurídica y otros sí tienen puntaje, entonces no entiendo la diferencia, ¿no? ¿Por qué algunos sí? ¿Por qué algunos no? Si son de la misma revista de GACETA Jurídica. Secretario técnico. Con su anuencia. Tras cuatro procesos de selección que se han llevado a cabo, hemos tratado siempre de mejorar el reglamento y de poner elementos objetivos de calificación. El primer concurso nos dio mucho dolor de cabeza estos aspectos porque no hay internacionalmente un organismo que le diga a usted quiénes son revistas indexadas o arbitradas. Entonces, se tomó como referencia objetiva que CONCITEC tiene un registro que se llama el registro CTI-VITAE autorreferenciado. En este registro el ciudadano puede ingresar y llenar y decir tengo estos libros he trabajado en estos sitios y tengo estos artículos en estas revistas indexadas. Entonces, para que ustedes tengan en esta evaluación un elemento jurídico en el artículo 27 del reglamento se ha colocado que para efectos de las revistas los artículos en revistas indexadas y arbitradas ¿no? se debe considerar el informe de CONCITEC ¿no? Entonces, en CONCITEC por ejemplo el cuadro de CONCITEC que tenemos acá nos indica que el único que tiene la publicación es Balmaceda Justo Fernando. El resto de señores pueden pasarme por favor lo que ha mandado CONCITEC pero esto tiene esto tiene así los CTI-VITAE de las personas. Entonces, hay personas que han referenciado su CTI-VITAE autorreferenciado y no ponen ningún artículo. Los que sí han puesto y es el caso de un señor que está en Gaceta Jurídica o Gaceta sí, Gaceta Jurídica sí se encuentra autorreferenciado. Se han hecho sus CTI-VITAE se ha autorreferenciado en CONCITEC. En cambio, el otro señor es el señor Medina Bárcena tiene un artículo en Gaceta Jurídica pero no está autorreferenciado. Nosotros hemos puesto en el reglamento que el parámetro objetivo es que esté autorreferenciado en CONCITEC porque si no no tenemos o sea, nosotros no tenemos un parámetro internacional como el ISO por ejemplo que sí podemos acudir a ese organismo y decir quiénes tienen certificado ISO. Como no existe un organismo internacional y ya tuvimos este dolor de cabeza en otros dijimos ok, hay que regirnos por el registro investigador si es que sea escrito como investigador y el registro del CTI-VITAE y en ese registro del CTI-VITAE el único que tiene un artículo autorreferenciado es el señor Balmaceda. Es decir, secretario técnico que no basta con que sea publicada en una revista que sí está indexada sino que también el postulante tiene que hacer esta autorreferencia y estar en la CTI-VITAE Sí, lo dice el... No, porque obviamente la diferencia es abismal. Un postulante tiene un artículo y el otro tiene 12 publicaciones pero no la han considerado ninguna y al otro sí y tiene una o a otro cero ¿me entiendes? por eso es que la duda Sí, señor presidente si me permite Medina, perdón. Gracias presidente buenas tardes me gustaría también de igual manera hacer una observación con respecto a la postulante María del Pilar Tello Leiva con expediente 003 Los seis libros presentados por la postulante no son sobre materia jurídica sino de sociología ciencia política globalización conforme siguiente detalle de conformidad al reglamento de esta comisión al artículo 27.1 señala que se otorga dos puntos por cada publicación del libro ya sea físico o digital en materia jurídica solo debe considerarse los libros editados y registrados en la Biblioteca Nacional de Perú por lo que se debe concluir presidente de los once libros presentados por la postulante solo seis fueron considerados por la comisión por estos no son sobre materia jurídica conforme lo señala con anterioridad por lo que se debe considerar cero puntos y no doce como indica la propuesta de la comisión por lo que el sumatorio en general no sería cincuenta y dos sino serían cuarenta puntos considerándose que sí pasó la evaluación curricular porque el mínimo puntaje es de treinta y cinco para mayor precisión señor presidente tenemos al respecto libro ciber política internet poder y democracia editorial universidad nacional federico villarreal tema principal ciencias humanas observación el rector de la universidad nacional federico villarreal reconoce que es libro de ciencias y humanidades al comentar en lo respecto libro la industria de la conciencia editorial fondo editorial del congreso de la república tema principal globalización y tecnología libro el poder de la información editorial universidad nacional federico villarreal tema principal ciencias sociales el periodismo y la concentración de medios libro un lugar sin límites editorial universidad particular san martín de porras tema principal sociología tecnología y el internet libro el nuevo progresismo en américa latina editorial instituto de gobierno de la universidad san martín de porras tema principal ciencia política o sociología libro historia de la supervisión y regulación de financiera en el perú tema principal historia observación escrito en coautoría en el reglamento no contemplado otorgar dos puntos por coautoría por ello señor presidente considero oportuno al alertar a mis colegas congresistas para la evaluación correspondiente de los candidatos del tribunal constitucional sea lo más transparente y justo muchas gracias presidente señor gerir y después el señor bellido por favor muchas gracias señor presidente y extiendo un saludo a todos los colegas que están presentes y los que no han podido el día de hoy acompañarnos en esa misma línea y ya que lo menciona la colega Medina Hermosilla me llama poderosamente la atención la evaluación que se ha hecho y la valoración del mismo ¿no? toda vez como ella lo menciona en base a lo que ha mencionado son libros que no tienen naturaleza jurídica como tal entonces la valoración pareciera salvo la explicación de la Secretaría Técnica ¿por qué se le ha dado esa puntuación? ¿no? sin perjuicio del criterio que tiene cada congresista eso por un lado en segundo extremo y también ahí coincido lo referido por lo menos al posulante 008 justo Balmaceda hay una de sus publicaciones que es delitos con nexos subsiguientes pero este ha sido publicado el mismo libro el mismo texto el mismo índice todo igual por dos editoriales entonces si es un mismo texto publicado bajo otro editorial ¿por qué se le considera doblemente? ¿no? me parece que habría que dar una explicación técnica porque es el mismo contenido es como decir yo generé el secretario técnico para comenzar eso gracias señor Bellido sí gracias presidente el expediente 008 del postulante Balmaceda Quiroz Justo Fernando ha presentado constantes constancias de trabajo pero estas constancias y estos certificados señalan fecha o sea están establecidos debidamente la fecha de ejercicio por tanto lo que se hace es una sumatoria y cuando hacemos una sumatoria no llega ni siquiera a 12 años en todo caso es menor a 15 por tanto al menos yo en mi calificación considerado cero muchas gracias presidente secretario técnico sin perjuicio de que el año tiene 365 días de los cuales no trabajamos todos los días secretario técnico sí señor presidente reiterando que lo que ha señalado la secretaría técnica es una propuesta no primero le voy a por su intermedio al señor Geri no se han considerado los dos libros nosotros hemos evaluado que es la misma publicación aquí y en España y solamente se le ha considerado un libro no están considerados los dos y eso se puede comprobar al momento de ver la cantidad de libros que se han hecho o sea que solamente cuando se trata de ese libro que ha mencionado el señor Geri que está editado aquí en el Perú y en España solamente está considerado como un nada más en cuanto al señor el congresista señor Bellido no señor presidente por su intermedio lo la cátedra y la docencia tiene una regulación especial es la única materia que yo recuerde que se permite tener dos ingresos por el estado porque la docencia es una actividad considerada muy noble entonces no hay un año de trescientos sesenta y cinco días ni en el colegio ni en la universidad los semestres cada cada hora de clase es de cuarenta y cinco minutos no es de una hora pero para efectos de la ley universitaria no se ordenan así por semestres e inclusive por ciclos de recuperación que se hacen en las épocas de verano entonces cuando hablamos de quince años de experiencia en la cátedra eso debe ser considerados como el año académico universitario ¿no? en el que el profesor va a dictar bien sea una hora cuarenta y cinco minutos al día porque tampoco llegaremos con las horas porque no hay profesor que se pase las ocho horas de trabajo en una universidad entonces no estamos considerando señores congresistas para su evaluación ¿no? las mismas horas ni años que se consideran para un trabajo normal a un docente se le permite salir de su trabajo para ir a dictar una clase para que enseñe y muchas veces estos docentes dictan dos horas tres horas o cuarenta y cinco minutos que es la hora la cantidad de tiempo lectivo que reconoce psicológicamente como la más adecuada entonces esa es la aplicación ahora en cuanto a lo de la señora congresista Medina por su intermedio señor presidente ¿no? de los doce libros que ha presentado hemos evaluado los prólogos y varios aspectos de cada uno de esos seis libros que hemos valorado la profesional que presenta estos libros es periodista y es abogada y sus enfoques de los doce hay algunos que no tienen que nada que ver con temas jurídicos seis tienen un enfoque jurídico por ejemplo cuando ella habla de el reemplazo del periodismo formal del periodista que va a un diario respecto del periodismo que se ejerce por el internet y lo que llaman los fake news la necesidad de regular ese sistema ¿cómo es que se regula el interés legítimo de un empresario de la prensa de ganar dinero con el del periodismo que tiene que informar honestamente sin llegar a lo que se llama comúnmente el amarillaje para poder vender entonces ese análisis que hace en varios de sus libros entre prensa y jurídica ¿no? lo hemos considerado jurídico pero es más recuerden que ustedes que en la calificación que nosotros hacemos en cuanto a su grado académico hablamos de otros grados en ciencias afines al derecho en humanidades es uno de ellos ¿no? y en ciencias y humanidades creo que dice el reglamento estudios déjenme verificar aquí por favor otra rama del derecho grados académicos con carreras afines se consideran carreras afines a las ciencias jurídicas las carreras profesionales de ciencias sociales y humanidades tenemos también un registro que nos ha mandado la SUNEDU con todas las carreras profesionales que se consideran ciencias sociales y humanidades entonces en los libros que hemos analizado salvo mejor parecer de los señores congresistas hay una mixtura entre su vena periodística y su vena jurídica sus libros buscan cómo es que hay que regular este este boom que significa el internet y el periodismo por internet eso es todo señor presidente para su consideración y la de los señores congresistas con todo respeto señora Medina sí bueno en cuanto a mi observación bueno nosotros hemos este visto de los 11 libros cabe mencionar que el postulante ha presentado solo 6 fueron considerados por la comisión pero estos no son justamente de materia jurídica específicamente nos pide de materia jurídica y no no entiendo no cuál es el motivo que le han tal vez este motivado para que le considere gracias presidente señor señor sí un comentario presidente en realidad el derecho o la abogacía es una profesión liberal entonces es difícil ser riguroso o buscar precisiones por algo tiene esa naturaleza liberal es ciencia social y por lo tanto por un tema de asociación de ideas lógicamente todo lo que tenga que hacer con ciencia social y humanidades por asociación de ideas tiene naturaleza jurídica entonces bien complicado o asumimos una interpretación restringida que significaría restringir también derechos estaríamos queriendo regular la intelectualidad de un profesional de una persona el nivel de la libertad de pensamiento o hacemos una interpretación favorable a esa producción intelectual que tiene repito naturaleza jurídica social entonces no podemos dividir no podemos cortar hay que entender que es un todo no podemos tratar de dividir por eso entiendo que ahí por lo menos en mi caso creo que también hemos considerado ahí están mis calificaciones como no todos pero creo que son seis también las que hemos considerado que serían pertinentes calificarlas solamente eso presidente gracias presidente señor vellido y después señor cueto si yo creo que el reglamento hay que un poco ajustar porque si dice materia jurídica o sea lo jurídico está enmarcado no es un libro de matemáticas no es un libro de comunicación no es un libro de educación o sea materia jurídica esa parte yo creo que hay que contextualizarlo muy bien y respecto respecto a la observación que yo he alcanzado en realidad está establecido los certificados con tiempos entonces aquí hay que manejar el criterio o sea si los certificados de trabajo están con tiempos se considera eso o se extrapola a un año entonces ese es el tema o sea porque ahí está establecido no dice de tal año a tal año es totalmente distinto a las vacaciones que existen y todo lo demás nada más presidente a usted señor señor Cueto y gracias presidente fíjese yo creo que estamos entrando a un tema que es de interpretación totalmente subjetiva acá hay muchos abogados creo que todos yo no soy abogado pero entiendo que muchas de estas revistas y haciendo un poco eco de lo que dice el congresista Flavio Cruz no es que sea un tema exclusivamente no es un código procesal penal no es una interpretación de la de la constitución en el ámbito jurídico porque todas estas revistas donde tengo entendido tienen en alguna parte que trabajar la parte legal por ahí viene el tema de análisis jurídico repito en forma subjetiva y el otro tema de las cáteras las cáteras educativas no son como un trabajo normal como acá acá mismo nosotros no trabajamos el año completo porque supone que tenemos un periodo entonces tendríamos que decir que cuando estamos en periodo aunque no lo hemos tenido todavía en periodo de reces no deberíamos tener ese no deberíamos decir que hemos trabajado los cinco años sino sumando y restando en la teoría de acá de mi estimado amigo Bellido cuatro años o cuatro años no más o sea no es esa la lógica la cátedra más todavía así tiene que ser considerado y repito son temas subjetivos cada cual por eso ha hecho una evaluación unos han puesto cero otros han puesto veinte otros han puesto cinco cuatro en fin bueno sigamos con el procedimiento si no nos vamos a quedar nunca porque creo que no nos vamos a poner a acuerdo señor Jerry señor Cruz Mamáñez bueno lo cierto es que si bien es cierto los magistrados tienen una alta formación jurídica y eso es lo que se está buscando hay algunos elementos adicionales que pueden dar una mayor visión sin perjuicio de ello una cosa es escribir un artículo técnicamente jurídico y otra cosa muy distinta es verlo holísticamente en el cual muchas veces te pierdes ¿no? entonces por eso yo tengo un criterio en particular respecto a la calificación de ello y tiene razón el secretario técnico en la postura técnica que ha asumido pero sin perjuicio de ello dejo en acta señor presidente de que pues una cosa es un artículo estrictamente jurídico y otra cosa es un artículo con cierto contenido jurídico no se puede valorar de la misma forma ese es mi criterio en base a mi formación uno dos respecto a lo que el señor secretario técnico mencionó corréjeme si me equivoco por favor justo Balmaceda según la calificación se le ha considerado seis puntos correcto lo cual equivaldría a tres libros ¿no? entonces ¿me podría mencionar los tres libros por favor para sacarme la duda porque no tengo todos los documentos a la mano? muchas gracias señor presidente bueno adelante ¿quiere contestar? como le había pedido que le pudieran responder ahí ahí perfecto sí solo quería corroborar respecto a la cátedra presidente porque quienes venimos de la docencia universitaria sabemos que hay diversas modalidades el reglamento habría tenido que ver que si se considera la experiencia docente a tiempo completo a tiempo parcial a dedicación exclusiva ¿de qué forma? ¿no? igual en los estudios en todo caso si esto es para que sean tribunos del tribunal constitucional quizás solamente los estudios de posgrado de derecho constitucional debió tener valor porque no es así pues sería restringido ¿no? entonces eso es se asume un criterio general lo propio en el tema de la cátedra presidente yo creo que si la norma no lo establece la ley no lo distingue entonces sea la ausencia a tiempo completo a tiempo a dedicación exclusiva o a tiempo parcial todo vale claro así haya dictado una asignatura el docente así haya dictado cinco cursos o un curso da lugar a ese reglamento a la interpretación de esa manera y es docencia universitaria lo que te está pidiendo ¿no? docencia universitaria y sabemos todos que nadie dicta cuarenta horas veinte catorce horas diez horas es así entonces no podríamos vamos a entrar en un enredo más difícil de donde no vamos a poder salir así que la interpretación favorable el hecho que acrediten su docencia universitaria por año académico que es cada semestre cuatro meses nada más 17 semanas punto y está acreditado el año académico el año de experiencia como usted decía con esta cuenta en todo caso nosotros no podríamos reclamar cinco años de congresistas sino solo fuimos cuatro nada más horas tc y tp ¿no es cierto? tc y tp tiempo parcial tiempo completo tiempo completo el señor Geri un minuto y ocho minutos y el señor Orbelledo sí muy muy brevemente y creo que merito una reflexión para los próximos reglamentos y las próximas comisiones que tiene que ajustarse respecto a la producción académica libros artículos para que se centre lo que verdaderamente corresponde que es algo estrictamente jurídico y que no dé pie a interpretaciones mientras más interpretaciones dejemos pueden también haber muchas más interpretaciones interpretación sobre interpretación lo mismo para el tema de docencia como menciona el congresista Flavio Cruz nada más señor presidente y falta la respuesta sí presidente sin ánimos de profundizar el tema es importante establecer de los los tiempos porque a ver un docente si solo ha trabajado porque no son docentes nombrados cuando un docente es nombrado se te considera pues la experiencia porque te nombras y tienes eso pero si es un docente recurrente que como normalmente ocurre entonces los tiempos es diferente a eso se iba y más o menos el criterio que nosotros manejamos es eso y además en cualquier espacio la experiencia laboral son tiempos efectivas señor secretario técnico sí señor presidente con su anuencia a través de la presidencia para referirle al señor Geri que los libros son los siguientes en el caso del señor Balmaceda Quirós el primero es el libro género un debate inconcluso el caso peruano y una perspectiva latinoamericana en torno al género veinte veintidós diez seis uno uno es el registro de depósito legal el segundo es el delitos conexos y subsiguientes este es el que tiene doble edición en Perú y en España a nosotros nos interesa el de Perú porque está depositado legalmente en la biblioteca y el tercero es estudios sobre el delito de lavado de activos cuyo depósito legal es el veinte catorce diecisiete cero cincuenta y seis al margen de los dos artículos también que están reconocidos en el CTI vital no no sé señora medina presidente en cuanto a mi observación vuelvo a repetir mira yo como maestra yo soy maestra no yo tengo mi especialidad mi especialidad es educación física general somos maestros pero aquí también de la observación que yo hice en cuanto a lo que es sobre materia jurídica he señalado no que no tiene prácticamente la relación con nada que ver con lo que es jurídico presidente colegas tenemos que llamar a una reflexión vamos a nombrar a un tribunal constitucional por siete años tiene que ser una persona que justamente reúne todos los requisitos no en cuanto a su experiencia laboral a nosotros los maestros nos contabilizan hay un maestro también nos contabilizan de los días efectivos nuestras nuestra experiencia laboral no nos contabilizan otras horas que no no hemos trabajado porque tenemos licencias y hemos que somos nombrados no al respecto de eso por eso hay que ser bien este estrictos en cuanto a lo que es la calificación presidente gracias solo recuerdo que los abogados estudiamos derecho y otros estudian derecho y ciencias políticas en las ciencias políticas aparentemente hay muchos muchos cursos como ha dicho el señor Cruz Mamani así es presidente disculpa disculpa la palabra pero eso es en cuanto a la publicación de lo que mencionaba de lo que sus publicaciones de sus libros todo lo que tiene que ser jurídico es mi ok habiendo recibido por 10 señores congresistas 9 calificaciones por cada uno de los postulantes ya se entrega el equipo técnico de la comisión especial para que procedan a la suma y promedio de las calificaciones de cada uno de los 9 postulantes y determinen el promedio final obtenido en la calificación curricular por cada uno de ellos y den lectura del resultado hasta esta etapa obtenido hasta esta etapa se suspende brevemente la sesión por 30 minutos señor ¿qué tiempo necesita? 30 minutos ok no pero ya terminó presidente ah no va a haber votación ah no va a haber votación 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 yo congresista no va a haber votación no va a haber votación en la segunda Gracias. 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 académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación cuatro, cuarenta y cuatro. La señora congresista Medina Hermosilla, eh, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación cuatro, puntaje cuarenta y cuatro. La sumatoria de los puntajes totales asesinados por los congresistas da cuatro ciento cuarenta y su promediación le da un puntaje final de cuarenta y cuatro punto cero. Postulante Tello Leiva, María del Pilar, eh, expediente cero cero tres. Elías Ábalos, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación doce, puntaje cincuenta y dos. Congresista Amuruz Dulanto, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación doce, puntaje cincuenta y dos. Geri Oré, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación cero, cuarenta puntos. Alegría García, formación académica veinte, experiencia profesional 20, labor de investigación 12, puntaje 52. Aragón Carreño, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, puntaje 40. Bellido Ugarte, señor congresista, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 12, 52 total. Bermesco Rojas, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 12, 52. Señor congresista Cruz Mamani, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 12, puntaje total 52. El señor congresista Cueto Acervi, labor, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 12, puntaje 52. Señora congresista Medina Hermosilla, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, puntaje 40. La sumatoria es 482, y la promediación le da un puntaje de 48.4. Señor postulante Hernández Chávez, Pedro Alfredo, expediente 004, congresista Elías Ábalos, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, puntaje 40. Amorús Dulanto, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 12, puntaje total 52. Geri Oré, el señor congresista Geri Oré, puntaje en formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, puntaje 40. El señor congresista Alegría García, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, puntaje 40. Aragón Carreño, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, puntaje 40. El señor congresista Bellido Ugarte, formación académica 20, experiencia profesional 0, labor de investigación 0, puntaje 20. El señor congresista Bermes Orojas, 20, en formación académica 20, en experiencia profesional 0, en labor de investigación 40. El señor congresista Cruz Mamani, en formación académica 20, en experiencia profesional 20, en labor de investigación 2, en puntaje 42 el señor congresista Cueto Acervi formación académica 20 experiencia profesional 20 investigación 0 puntaje 40 y la señora Medina Hermosilla señora congresista, formación académica 20 experiencia profesional 20, labor de investigación 0, puntaje 40 lo que da un total de 394 puntos que promediado salen 39.4 como puntaje siguiente postulante Gallegos Canales Yolanda expediente 006 señor congresista Elías Ábalos, formación académica 14, experiencia profesional 20 labor de investigación 0 puntaje 34 Amuruz Zulanto, formación académica 14 experiencia profesional 20 labor de investigación 0, puntaje 34 señor congresista Geriore formación académica 14 experiencia profesional 20, labor de investigación 0, puntaje 34 señor congresista Alegría García formación académica 14 experiencia profesional 20, labor de investigación 0 puntaje 34 señor congresista Aragón formación académica 14 experiencia profesional 20, labor de investigación 0 puntaje 34 señor Bellido Ugarte formación académica 14 experiencia profesional 20, labor de investigación 0 puntaje 34 Bermejo Rojas, señor congresista formación académica 14 experiencia profesional 20, labor de investigación 0 puntaje 34 señor congresista Cruz Mamani formación académica 14 experiencia profesional 20, labor de investigación 0 puntaje 34 señor congresista Cueto Acervi Formación académica catorce, experiencia profesional veinte, labor de investigación cero, puntaje treinta y cuatro. Señora congresista Medina Hermosilla, formación académica catorce, formación experiencia profesional veinte, labor de investigación cero, puntaje treinta y cuatro, lo que suman trescientos cuarenta y la promediación le da treinta y cuatro punto cero de promediación y puntaje. Siguiente postulante Castro Avilés Evelina Fátima, expediente cero cero siete, señor congresista Elías Ábalos, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, puntaje cuarenta y dos. Amuruz Dulanto, señora congresista, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación cuatro, puntaje cuarenta y cuatro. Señor congresista Geri Oré, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, cuarenta y dos. Señor congresista Alegría García, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, puntaje cuarenta y dos. Señor congresista Aragón Carreño, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, puntaje cuarenta y dos. Señor congresista Belliduarte, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, cuarenta y dos de puntaje. Señor congresista Bermejo Rojas, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, cuarenta y dos. Señor congresista Cruz Mamani, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, puntaje cuarenta y dos. Señor congresista Cueto Acerve, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, puntaje cuarenta y dos. Señora congresista Medina Hermosilla, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, cuarenta y dos. La sumatoria del puntaje por cada congresista da cuatrocientos veintidós y la promediación le da un puntaje de cuarenta y dos punto dos. Siguiente postulante. Señor congresista Alegría García, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación ocho, puntaje cuarenta y ocho. Señor Aragón Carreño, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación seis, puntaje cuarenta y seis. Señor congresista Bermesismo, formación académica veinte, experiencia profesional veintiocho. Señor congresista Bermejo Rojas, formación académica veinte, experiencia profesional veinte, labor de investigación ocho, puntaje cuarenta y ocho. Señor congresista Cruz Mamani, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 6, 46, puntaje. Señor congresista Cueto Acerri, formación académica 20, experiencia profesional 20, investigación 8, total 48. Y señora congresista Medina Hermosilla, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 6, puntaje 46, suma 451 y su promediación es 45.1. Siguiente postulante, Montoya Alberti Hernando, expediente 011. Señor congresista Elías Ábalos, formación académica 20, experiencia profesional 20, investigación 8, puntaje 48. Señora congresista Murús Duranto, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 12, puntaje 52. Señor congresista Geri Oré, formación académica 20, labor de investigación 8, total 48. Señor congresista Alegría García, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 8, puntaje 48. Señor congresista Aragón Carreño, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 14, 54 total. Bellido Ugarte, congresista de la República, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 8, puntaje 48. Señor congresista Bermejo Rojas, puntaje en formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 8, total 48. Señor congresista Cruz Mamani, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 8, total 48. Señora congresista Medina Hermosilla, formación académica 20, experiencia profesional 20, labor de investigación 8, total 48. La sumatoria del puntaje de cada congresista le da 492 y su promediación para puntaje profesional da un 49.2. Siguiente postulante, señor Luque Chaña Walter David, expediente 012. Señor congresista Elias Ávaros, formación académica 12, experiencia profesional 20, labor de investigación en materia jurídica 0, puntaje B32. Amurús Dulanto, formación académica 12, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, 32. Geri Oré, formación académica 12, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, 32 puntos. Alegría García, congresista de la República, formación académica 12, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, 32 puntos. Aragón Carreño, 12 en formación académica 20, en experiencia profesional 0, en labor de investigación 32 puntos. Villi Dugarte, congresista de la República, formación académica 12, experiencia profesional 20, materia jurídica de investigación 0, total 32. Señor congresista Bermejo Rojas, formación académica 12, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, total 32. Señor congresista Cruz Mamani, formación académica 12, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, total 32. Señor congresista Cueto Acervi, formación académica 12, experiencia profesional 20, labor de investigación 0, puntaje congresista 32. y dos. Señora congresista Medina Hermosilla, formación académica doce, experiencia profesional veinte, labor de licenciación cero, puntaje treinta y dos. Ok, la sumatoria da trescientos veinte y el promedio es treinta y dos punto cero. Y finalmente el postulante Medina Bárcena Wilber Nilo, expediente cero trece. Señor congresista Elías Ábalos, formación académica catorce, experiencia profesional veinte, labor de investigación en materia jurídica dos, puntaje treinta y seis. Señora congresista Murus Dulanto, formación académica catorce, experiencia profesional veinte, labor de investigación once, puntaje cuarenta y cinco. Señor congresista Geriore, formación académica catorce, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, total treinta y seis. Alegría García, congresista de la república, formación académica catorce, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, puntaje treinta y seis. Señor congresista Aragón Carreño, formación académica catorce, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, total treinta y seis. Señor Bellido Ugarte seguido. Formación académica catorce, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, total treinta y seis. Bermejo Rojas Guillermo, congresista de la república, catorce puntos en formación académica, veinte puntos en experiencia profesional, dos puntos en labor de investigación total treinta y seis. Señor Cruz Mamani, congresista de la república, formación académica catorce, experiencia profesional veinte, labor de investigación dos, total treinta y seis. Señor Cueto Acervi, congresista de la república, formación académica catorce, experiencia profesional 20, labor de investigación 2, total 36. Señora congresista Medina Hermosilla Elizabeth, formación académica 14, experiencia profesional 20, labor de investigación en materia jurídica 2, total 36, la sumatoria 369 y el promedio es 36.9. Eso es el resultado de la evaluación curricular, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario técnico. Si algún congresista tiene observaciones sobre los resultados leídos, se deberá exponerlas indicando él o los postulantes sobre los que tiene observaciones. Se ofrece la palabra. No habiendo más intervenciones, quiero entregar en este momento el a la al secretario técnico la el consolidado de evaluación curricular que ha leído firmado por mí hoja por hoja por los candidatos de evaluación. Gracias. 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 Son 45 etapas las que tenemos que cumplir para llegar al final de esta elección. 45 etapas. Estamos en la número 19. La 20 es la publicación de la evaluación y calificación curricular que estamos haciendo. Viene después la presentación de reconsideración a la evaluación y calificación curricular, si la hubiera. Resolución de las reconsideraciones, la 22. La 23, cruce de información con la Contraloría General de la República. Informe de la Contraloría General de la República, el número 24, y continuamos hasta, reitero, la 43. La etapa 43 es la sesión de la Comisión Especial nuestra para aprobar el informe final. Esto sucederá el día lunes 27 de noviembre del 2023. 27 de noviembre. La etapa 44 es la entrega al presidente del Congreso de la República del informe que contiene la relación de candidatas o candidatos aptos, candidata o candidato apto, en orden de prelación, por el puntaje obtenido y la motivación del puntaje final otorgado a cada candidata o candidato, según la tabla de calificación o los criterios que apruebe la Comisión Especial. Esto sucederá el martes 28 de noviembre. Hay que esperar cinco días hábiles para que el Congreso recién pueda habilitar día y hora para la elección del Tribunal Constitucional. Esto estará listo para que el señor presidente del Congreso, desde el miércoles 6 de diciembre del 2023, pueda señalar la fecha antes que acabe esta legislatura y elegir al tribuno. Gracias. Gracias. Presidente, ¿puede alcanzarnos esa ruta? Acatado, señor. Acatado, señor Cruz. Gracias. 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 Señor secretario técnico, retomamos la sesión. Sírvase leer la parte pertinente del reglamento e indicar los postulantes que pasan la siguiente etapa al haber alcanzado como mínimo 35 puntos en el puntaje final de la calificación curricular. Adelante, señor. Con su anuncia, señor presidente, señoras y señores congresistas, el reglamento del proceso de selección indica en su artículo 26, puntuación, 26.1, el puntaje máximo alcanzar es de 100 puntos. Dicho puntaje se distribuye según cada etapa de la siguiente forma. A, evaluación curricular, 60 puntos de la calificación como máximo. Se debe alcanzar como mínimo un puntaje de 35 puntos para pasar a la siguiente etapa. En consonancia con este artículo, señor presidente, vamos a dar lectura a aquellos postulantes que han obtenido 35 o más. Expediente 002, postulante Carrasco García Luis Alberto, ha obtenido 44.0 de puntaje. El señor, la señora postulante Tello Leiva, María del Pilar, expediente 003, ha obtenido un puntaje de 35.1. El señor postulante Montoya Alberti, expediente 011, ha alcanzado un puntaje de 49.2. El señor Medina Bárcena, expediente 013, ha alcanzado un puntaje de 36.9. Estos son los únicos postulantes que han cumplido con el puntaje mínimo o más del puntaje mínimo de acuerdo al artículo 26, literal, señor presidente. Señor secretario técnico, coordino usted la publicación este viernes 1 de septiembre de 2023 en la página web de la Comisión Especial de los cuadros de calificación curricular debidamente firmados, que ya lo hemos hecho, con las respectivas hojas de evaluación de cada uno de los señores congresistas debidamente rubricadas y firmadas. No habiendo otro punto que tratar, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptados. Si no hubiera objeción de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Siendo las 20 horas, perdón, 19 horas y 56 minutos, el martes 29 de agosto de 2023 se levanta la sexta sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Selección de Candidato o Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.